Música 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 Las cuestiones climáticas no nos favorecen en lo absoluto fue justo aquí donde nos vimos, donde vimos a la secta botánica, justo donde está aquí la iglesia familia, justo aquí, vamos a intentar grabar rápidamente un recorrido y vamos a tomar refugio porque está muy fuerte vean lo que dice, es un versículo de la biblia, Isaías 26, 19 los muertos se levantarán y caminarán sobre nosotros y entre nosotros vámonos, está más fuerte wey nos venimos a refugiar a la casa de la bruja del Tempisque en este lugar quiero que por favor te comuniques con nosotros Música ¿Escuchaste verdad? Música Si quieres que salga a buscarte dame una señal y yo voy solo voy a salir voy a ir un poco hacia allá te estoy escuchando bruja pueden mostrarte te estoy escuchando mames wey tranquila, tranquila no te estoy haciendo nada tranquila me aventó wey, me aventó me acaba de aventar wey me acaba de aventar, voy a volver voy a volver mames wey, no mames wey, tu radio, escucha tu radio mierte 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 son ¡Wey! ¡Pamina! ¡Wey! ¡Wey! ¡Tranquilo! ¡Wey! ¡Pamina! ¡Wey! ¡Venme! ¡Otra vez! ¡Wey! 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 ¡No mames! ¿Qué es lo...? Un mal espíritu. Acaba de decir un mal espíritu. Hay mucho derrumbes. Se está derrumbando todo el cerro que tenemos aquí a un lado. No quiere que la... ¡Ah! ¡Madre! ¡Gricó, gricó, gricó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gricó, güey! ¡Mira eso! ¡No, no mames! ¡No podemos pasar, güey! ¡Mierda! Familia, no sabemos qué vamos a hacer. Si nos vamos a quedar aquí atorados. O lo vamos a intentar. No sé qué tan buena idea sea pasar por aquí. No lo sé. Dios mío, tenemos que bajarnos a ver si... si todos están... no sé. se está acercando, me está haciendo caso, güey... No mames No mames, cámara 2, cámara 2 Acabas de escuchar eso por la radio, güey Güey, 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 no mames No mames, güey Tranquila, tranquila No te estoy haciendo nada, tranquila Es con todo respeto Con todo respeto estoy aquí Me estoy mojando por ti No quiero que me hagas daño, bruja No quiero que me hagas daño, bruja, por favor Bruja, bruja, no me hagas daño, por favor Por favor No mames Me aventó, güey, me aventó Me acaba de aventar, güey, me acaba de aventar Voy a volver, voy a volver No mames, güey, no mames Güey, tu radio se escucha por raro, vente, vente Güey, 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 güey Güey, güey, güey Qué pedo Mierda, güey Qué pedo, qué pasó Ah, me aventó, güey Me acaba de aventar, mira Mira, mira, caí de este lado, güey Escucha Literalmente me mojé por ella, güey Me atacó, güey Claramente No, güey, no salga, güey No salga No, güey, no salga No salga Literalmente me mojé, güey Le estaba diciendo que no me... Que por favor no me lastimara Que no me dañara, no... No le iba a hacer absolutamente nada No le estaba ofendiendo Quizá no sé, no sé, no sé Quizá me resbalé yo Pero sentí como una ráfaga de viento Que me... Que me empujó, güey Alcancé a equilibrarme Me paré No alcancé a caer completamente, güey Acaba Acaba de gritar muy fuerte, güey Acaba de gritar muy fuerte, cámara dos Acaba Acaba de gritar muy fuerte, güey Acaba de gritar muy fuerte, cámara dos Bruja Bruja, por favor No nos hagas daño, por favor Por favor, no venimos a faltarte el respeto Por favor Solo queremos verte Queremos escucharte Como hasta ahora ¿Está bien? Sí No puedo creer lo que está pasando, güey Bruja Si eres tan poderosa ¿Puedes parar la lluvia? ¿Puedes parar la lluvia? Si eres tan poderosa ¿Puedes parar la lluvia? ¿Puedes parar la lluvia? ¡Dios! 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 ¡Que tengo! ¡Que tengo! ¡Que tengo! ¡No! ¡Ví! ¡Ví, que chingas, te vas a ver! Espera, 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 espera. Esperamos. Esperamos, esperamos, esperamos. Esperamos. Esperamos, esperamos. Esperamos, esperamos. 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 ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¡Pasó, güey! ¡Pasó por ahí, güey! ¡Pasó por aquí, güey! ¡Pasó por aquí, güey! ¡Ah! Creí que iba a entrar, güey. Creí que iba a entrar y se nos iba a dejar venir, güey. Creí que iba a entrar y se nos iba a dejar venir, güey. ¡Pasó por aquí! ¡Güey, tranquilo! ¡Güey, espabila! ¡Voy, veme! ¡Volta a ver, veme! ¡Güey! ¡Güey! ¡Güey, qué tienes, cabrón! ¡Güey! ¡Güey, tranquilo! ¡Güey! ¡Voy, espabila! ¡Voy, veme! ¡Volta a ver, güey! ¡Güey! 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 Güey, ¿qué tienes, cabrón? Tranquilo, es que es vomita, vomita, güey. Ah, espérame, me siento mareado, güey, me siento mareado otra vez, otra vez, güey. Me siento muy mareado, güey. Güey, no puedo, no puedo, si abro los ojos me mareo, güey, si abro los ojos me mareo, güey. Espera, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Solo. No me mareo, güey. Me mareé, güey. Me mareé muy fuerte, muy, muy fuerte, güey. No... No... No me podía sostener, güey. No me podía sostener. ¿Estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Estás bien? No sé si te pasó, güey. No sé si te pasó, güey. ¿Cómo que qué me pasó? Güey, empezaste a ser ruido, güey. Solo... Solo me mareé, güey. Solo me mareé muy, muy cabrón, güey. Me mareé y pensé que me iba a desmayar, güey. Creí que me iba a desmayar. Güey, estoy bien, estoy bien. No está... Está bien, está todo bien. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Irnos? A la camioneta, güey, para que descansen. Vamos. Vamos a la camioneta. Vamos. ¿No está bien, güey? No, estoy bien. Estoy bien. No. Vení para Dasca. Vení para esa camioneta. No. Pero no estáis ocupada. Mez dais ocupada por la camioneta. No. Vamos a la camioneta. Vamos a ir. Vamos. 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 Bueno familia, nos tuvimos que tomar algunos minutos, yo me sentía muy mal, sentí como si estuviera muy pero muy mareado de verdad familia, no sé cómo describírselos, cámara 2 ya me platicó todo lo que pasó, pero yo para serles honestos que yo no me acuerdo en lo absoluto, solamente me acuerdo que me mareé, me mareé muchísimo y no podía ni siquiera ni caminar, ni hablar, ni moverme, o sea no podía hacer nada, es de lo único que yo me acuerdo, pero cámara 2 ya me platicó, me mostró imágenes e incluso en la cámara y en la misma cámara GoPro y de verdad que estoy impactado, estoy pasmado con lo que acaba de suceder, no sé, no sé qué sucedió, no logro entenderlo, pero decidimos quedarnos en la camioneta, no hemos bajado, ya tomé agua, ya respiré, ya estoy mejor, no estoy mareado, pasó alrededor de una hora, la lluvia no deja de llover, los relámpagos siguen, los truenos siguen, estamos muy preocupados, pero vamos a ir en el coche, vamos a acercarnos hacia la iglesia para ver si podemos, no sé, si podemos lograr ver algo y yo creo que será momento de regresar, será momento de irnos, más por lo que acaba de ocurrir con mi persona y todo lo que escuchamos, todo lo que ha pasado, de verdad que, wow, no sé, no sé, me siento raro, me siento extraño, pero ya estoy bien, estoy bien, así que voy a prender la camioneta. Casi no sé, no sé nada, ¿quieres limpiarla? Si, igual aquí está más despacio, voy a saltar. Limpiar. ¿Dom, tío? Salió un retrovisor. Bien. Me acaba de decir bien o bueno. No está lloviendo tanto. No sé cómo le vamos a hacer ahora que vayamos de regreso. No lo sé, hermano. Hemos llegado a la iglesia justo aquí. Está justo frente a nosotros. Voy a sacar gente. Vean, está justo ahí la iglesia. De verdad, familia, el cielo no para de relampaguear. Creo que es momento de retirarnos. Es momento de irnos. Sí, se están haciendo ríos. Esto es muy, muy peligroso. Patricia. Patricia. Se llama Patricia. ¿Qué es lo que quieres de mí, bruja? ¿Qué es lo que quieres de mí, bruja? Oh, mis oídos, güey Verte Acabo de decir verte No sé ¿Qué es lo que quieres de mí, bruja? ¿Qué es lo que...? Oh, mis oídos, güey Verte Quiero decir verte No sé ¿Sí se logra ver por fuera? ¿Se logra ver hacia afuera? Sí Está empezando a entrar otra vez en frecuencia La bruja está empezando a entrar en frecuencia, familia Escuchen, escuchen Está prendido Pero no dice nada Fast Rápido ¿Habla que salgamos rápido? Bruja ¿Tenemos que salir rápido de este lugar? Si no, ¿qué nos puedes hacer? ¿Puedes volvernos a atacar? Ven Un cuidado, güey Sí Sí, sí, sí Bruja, si sigues aquí con nosotros Síguete comunicando ¿Qué nos puedes hacer si seguimos en este lugar? Un mal espíritu Acabo de decir un mal espíritu ¿Un mal espíritu qué? ¿Podemos tomar un mal espíritu? ¿Podemos tomar un mal espíritu? ¿Podemos tomar un mal espíritu? No estamos haciendo frecuencias a la radio Al parecer sigue presente Ya no queremos bajarnos del coche Por absolutamente nada del mundo no sé si regresar en este preciso momento sea buena idea nos estamos arriesgando bastante bastante pero lo único que queremos es salir de este lugar quiero salir de este lugar cámara 2 me pide, me exige que salgamos de este lugar vean hemos llegado justo hasta este puente aún nos falta muchísimo tenemos que salir ya speaking, habla, hablando yo creo que sí tenemos que salir de este lugar no sé si se pueda poner todavía más complicado familia llevamos aquí aproximadamente 5 horas 5 horas familia esto esto definitivamente no está nada bien nada bien voy a rezar un padre nuestro para que todo salga bien para que al menos salgamos no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas acabo de decirnos no te vayas no te vayas no quiere que nos vayamos familia no quiere que la madre gritó, gritó, gritó 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 muy fuerte por medio de la radio gritó muy fuerte ay, acaba de gritar muy fuerte por la radio me está hormigando la cara me está hormigando la cara pain pain dolor 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 me está causando dolor porque no quiere que nos vayamos güey tenemos que irnos ya hay más piedras hay más piedras güey otra vez, otra vez aquí hay dos piedras hay dos piedras muy grandes mira eso capta eso no puedo güey hay dos piedras muy muy grandes espero que se logren ver no se logran ver hay mucho derrumbes se está derrumbando todo el cerro que tenemos aquí a un lado por lo cual tenemos que salir ya de este lugar tenemos que salir de esto mira eso no, no mames no podemos no podemos pasar güey mierda en el nombre sea de Dios en el nombre sea de Dios en el nombre sea de Dios mierda mierda por el menos ya estamos viendo un carro estamos viendo un carro estamos viendo un carro familia creo que vamos a a resguardarnos hasta que al menos la lluvia deje de de llover tan fuerte hasta que la lluvia disminuya nos vamos a resguardar justo aquí en el pueblo nos vemos nos vemos nos vemos en unos minutos o en unas horas no se cuanto pasemos en este en este pueblo pero creo que es momento de de resguardarnos es momento de resguardarnos familia justo detras de este carro vean aquí está un carro delante mío aquí nos vamos a resguardar familia estamos en un momento en el que no sabemos creo que no vamos a poder pasar déjame preguntarle aquí a la camioneta no se fue no se fue no me entendió familia definitivamente no podemos pasar vean esto hay un río frente a nosotros no 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 podemos pasar no podemos pasar vean eso pásame la otra espera si pasa pero no nos lleva como cuánto tarda que baje más un rato no se que tan buena idea sea pasar por aquí no lo se no lo se esto esta complicado creo que alguien le va a intentar familia no sabemos que vamos a hacer si nos vamos a quedar aquí atorados o lo vamos a intentar entonces vamos a ver en un momento que va a pasar creo que alguien le vas a intentar simón dale el señor le va a intentar amigos le va a intentar dele dele con todo no madres madres el señor ya pasó amigos familia el señor pasó yo realmente lo veo complicado no me voy a animar yo no me voy a animar por acá le va a calar vean esto o sea de verdad vean esto si me llevo a la corriente nos vamos hacia abajo no hay contención en donde me pueda yo quedar no hay contención mierda 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 yo la verdad no me voy a animar voy a regresar a la camioneta y vamos a esperar hasta que baje vamos a esperar hasta que baje aquí luego no se ve donde hay piedra donde hay tierra güey pasate ahí derecho a ver te pasas te vas aquí derecho ahí derecho agárrate ahí a donde vienes aquí ahí hay menos tierra agárrate aquí como vienes te voy a hacer una piedra güey aquí derecho ok ok ahí ya pasa yo aquí vivo ese ya lo tenemos calada meta si ya traes y se va a animar ay güey ya ya bajó familia de como estaba hace rato ya bajó la verdad vean ya bajó bastante bastante ay ay ya ellos ya pasaron ay no mames venga 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 a huevo a huevo si pasó si nos esperamos más va a tardar y seguramente se va a venir más fuerte la lluvia yo creo que es momento ya en este preciso momento de hacerlo lo voy a hacer lo voy a hacer si pasamos si pasamos cabro si pasamos si pasamos si pasamos si pasamos ay después de todo lo que pasamos familia estamos acá ya estamos del otro lado gracias a dios ha terminado de llover también ya ha terminado de llover no mames familia vean lo que acabamos de ver dios mío tenemos que bajarnos a ver si si todos están bien porque no hay policías no hay nadie no hay nadie no hay nadie buenas no mames ah que pedo seguro pero está su sombrero ahí no vayas a tocar nada buenas pero porque no lo han reportado a ver préstame tu luz mierda familia acabamos de ver aquí un volcado vamos a llamar a la policía porque al parecer no ha llegado nadie y estamos aquí en peligro hay que movernos wey hay que movernos venimos saliendo de del tempizque justo vamos en carretera acabamos de ver un choque un volcado no hay policías no hay bomberos no hay ambulancias no hay nadie nos paramos a verificar si había gente obviamente para para ayudarla no sé no sé me parece muy muy extraño bueno familia esto ha sido todo por el video de hoy la verdad es que fue una investigación una exploración bastante riesgosa una exploración muy peligrosa en donde tanto los eventos paranormales como los eventos climáticos dieron pauta que fuera una de las noches más riesgosas más peligrosas y más aterradoras que hemos pasado en la historia de este canal de Archivo Extinto no tengo muchas palabras por decir pasaron innumerables cosas fui atacado por esta bruja trató de congelarme trató de no lo sé de ponerme en algún otro estado yo lo único que recuerdo es que me sentí muy muy mareado a punto de tratar de de desmayarme y eso era lo que no quería en algún otro video estaremos contando a detalle que fue lo que sentí que fue lo que sentimos todo como sucedió para que estén pendientes de este otro video sin más que decirles familia muchas gracias por habernos apoyado por estar aquí por disfrutar del video por todos sus comentarios sus likes y sus compartidas nos vemos en otra exploración más en otra noche de terror otra noche de investigación paranormal y recuerden suscribirse activar la campanita de notificaciones darle en todos los videos y seguirnos en todas nuestras redes sociales Instagram Facebook Youtube y TikTok síganme también en mi canal de Youtube Kevin Barranco en donde le estoy subiendo contenido que les va a gustar esto es todo familia yo soy Kevin Barranco detrás de cámaras cámara 2 Alexis nosotros somos archivo distinto y con nosotros con nosotros extingues tus miedos hasta pronto familia buenas noches bye bye chau 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 Gracias.